Polémica por compra de gas a Venezuela enfrenta a Cabal y Roa. Senadora del Centro Democrático dijo que los izquierdópatas del gobierno solo saben destruir, lo que tanto nos costó lograr como nación. El anuncio del presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la posibilidad de comprar gas a Venezuela a partir del 2025, ha generado reacciones entre los sectores políticos del país. De acuerdo a las declaraciones de Roa, la decisión, que ya había sido asomada por el presidente Petro luego de su última visita al vecino país, obedece a un déficit del 17% en la demanda de gas en Colombia. Esto equivale a 170 millones de pies cúbicos. Vamos a explorar la alternativa más viable que tenemos desde lo económico, desde lo técnico, desde la infraestructura y es la reactivación de ese contrato, destacó. También dijo que, estamos evaluando es importar gas a través de la unidad flotante que tiene SPEC allá en Cartagena, donde hoy en estos meses de niños han venido importando entre 200 y 300 millones de pesos cúbicos día de gas. Sobre este tema, una de las primeras en replicar fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien, a través de su cuenta X, manifestó que el gobierno ha decidido comprar a Venezuela gas a mayor costo por su afán de impulsar su política contra el cambio climático. Gobierno de genios, nos obligarán a comprar gas más caro a Venezuela, todo por el sofisma de ayudar al mundo en su lucha contra el cambio climático, destacó la congresista. Además mencionó que estos izquierdapatas solo saben destruir lo que tanto nos costó lograr como nación.